Música Hace tiempo descubrí que también puedo ser fiel Cuando pude ver tu cara sonreír Un alma negro que me quedara Que tal vez lo que buscaba lo pude encontrar en ti Tanto que no grito en todo el sol Que tampoco necesito que me llegue su calor Que me sobran los motivos adquirirte Una vida no es bastante No me alcanza para darte tanto amor Si me hiciera yo te inventaría Si me hiciera yo saldría a buscarte No te lo sabes que daría Del corazón tú eres mi estandarte Oh no Por nada necesito estar contigo De tus pies en el camino Solo amarte no es bastante Necesito estar contigo Conviento bien que me tienes con tu cuerpo Y que el mundo me abasteis Que teniendo cerca en la primavera Ya tocaba ser feliz Y sé que por la tuve Y que el mundo no llegue a mi alma Y que el mundo no llegue a mi alma Que ha nacido para la vaca Si me hiciera yo saldría a llamar Si yo entiendiera, yo salía a buscarte En el mundo entero sabes que daría Del cordón, tú eres mi espalante Ya necesito estar contigo Ya es mi ser, tranquilo, solo amarte no es bastante Y si no estar contigo, bien, con quien te detenes con tu fuego Y que la luna me amanezca Te tenemos en tu eterna primavera Te ha tocado ser feliz y ser por la tuve Que se apague el mundo y a la vida del mar Que he nacido para amar Te ha tocado ser feliz y ser por la tuve Que se apague el mundo y a la vida del mar